Bochinche y Cordura, un espacio hecho para ti. Quedan con ustedes el Bochinche y la Cordura. Hey, hey, con Shea Caron, La Chiqui y Frank Tijerino. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos amigos una vez más a este su programa de todos los jueves a las 8 de la noche, Bochinche y Cordura, como siempre acompañándoles a todos ustedes. El día de hoy vamos a tener una invitada súper especial, como siempre estoy junto a mi compañera. Sheila Landa y bueno, hoy nuestro compañero Frank Tijerino no está, pero le mandamos saludos ya que está algo enfermito y bueno, se va a reincorporar la próxima semana. Así que saludos para ti, Frank. Bueno, vamos a recordar a todas las personas que nos escuchan y nos ven por acá, por Pangea, que llegamos a todos ustedes gracias a la dirección general de Edgar Paredes y la producción de todos los sonidos maravillosos de Pangea FM y Pangea Plus de Randy Walls y bueno, la dirección general, la administración de la queridísima Aymara Betancourt. Bueno, siendo así, pues vamos a dar entonces inicio a nuestro programa y bueno, también recordarles a todas las personas que nos escuchan que llegamos cortesía a la Galería de Arte Fin Art Studio del artista plástica Margarita Barroso. También llegamos gracias a Enlighten Health Restaurations, centro médico de medicina china. También llegamos cortesía gracias a Sergio's Restaurant, la mejor comida cubana, ubicada en la 107 avenida y la 88 calle de Kendall. Bueno, y también la gente de 365 Wellness Solution. Así que, pues vamos entonces a dar inicio a nuestro programa con la queridísima Mariela Marín Sinclair. Ese nombre es exótico, ella es exótica, está aquí a mi lado. Pueden verla, bienvenida Mariela. Bueno, muchas gracias Sheila por la invitación. Sí, ella, bueno, aclaremos que ella es Rialtor. Rialtor es aquella persona que te ayuda a cómo conseguir una vivienda, te ayuda, te orienta a cómo hacer esos contratos, cuando tienes que hacer un alquiler, cuando necesitas comprar, cómo es ese proceso, cómo es esa ayuda. Bienvenida Marielita, los micrófonos son tuyos. Cerquita, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Sheila por la invitación. Y sí, bueno, nosotros los Rialtor nos encargamos de conducir a nuestros clientes hacia el éxito, a lograr el sueño de su casa propia. Claro. O de su inversión aquí en Miami. Sí, bueno, cuando uno está en esa situación de que dice, bueno, ¿quién puede comprar una casa, una vivienda acá en la Florida? Porque ese es el sueño de todos. Todos llegamos acá de repente alquilando algún lugar, alquilando un apartamento, una vivienda, y nos preguntamos el hecho de cómo hacemos para comprar. El sueño es siempre tener una casa propia, ¿cierto? Es así. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos quiénes pueden, quiénes no pueden llegar a este sueño. Bueno, primeramente sabemos los precios de la ciudad de Miami. Si tú puedes. Es una ciudad cara. Es una ciudad costosa, exactamente. Vamos a comenzar por ahí. Exactamente. Este va a ser el Manhattan del Sur. Ok. La cual. Exactamente. Así nos dirigimos. Si tú puedes rentar una propiedad, generalmente cuando vas a rentar, te piden el primer mes, el mes de depósito y el último mes. Ok. Digamos que en promedio son 2,000 dólares. Ahí estamos hablando de 6,000 dólares. Si tú puedes, si tienes ese dinero reunido. Vamos a suponer que es una vivienda un poco más económica. No nos vayamos tan alto el precio. Vamos a suponer que el apartamento alquilarlo cuesta 1,500. Vamos a bajarle 500 dólares. Ok. ¿Cuánto tiene que tener esa persona para comenzar y meterse en su apartamento? ¿Para comprarlo? Para alquilarlo. Ah, para alquilarlo. Para comenzar. Bueno, si quieres alquilar una propiedad en Miami, lo que te van a pedir son los últimos tres estados de cuenta. El crédito tiene que estar decente. Digamos que estés pagando todas tus cuentas. Si eres nuevo en la ciudad, pues con el soporte de que tengas un trabajo, está bien. Y siempre te van a pedir los tres meses. Este es el primer mes, el último mes y el mes de depósito, más lo que cobre la asociación si es una propiedad donde hay una asociación. Perfecto. O sea, que en el precio de 1,500, si hay una asociación, eso se le agrega a ese precio. ¿Correcto? Por lo general, la asociación cobra un fee, que son 150, 200 dólares, dependiendo, como para chequear los antecedentes de la persona. Correcto. Sí, es verdad. Bueno, otra preguntita que tenemos para Mariela. Ya estoy obstinada, tengo ya un año y el dinero no me alcanza. Bueno, no es que no me alcanza. Pienso que lo estoy como votando. Y sabes, quiero saber la posibilidad o las posibilidades que tengo de este dinero que estoy pagándole a esta persona por esta renta. Lo quiero ahora para no rentar, sino comprar. Que esta casa sea mía. Bueno, justamente. De todas maneras voy a seguir pagándolo. Claro, pero estás pagando, estás creando riqueza. Estás pagando algo que es tuyo. Exacto. Entonces cuéntame cómo. Bueno, justamente ese era el punto que estábamos hablando anteriormente. Si en una ciudad como esta puedes dar primer mes, último mes y mes de depósito, estamos hablando en promedio de unos 6 mil dólares. Ok. Eso lo puedes usar de down payment para tu propiedad. ¿En serio? ¿Puedes comprar? ¿Tan económico? Dependiendo del precio. Ahorita en el mercado hay muchísimos incentivos, muchísimas ayudas que están dando. Hay personas que han comprado con menos de 10 mil dólares. ¡Guau! Y para primer comprador hay muchos incentivos adicionales. Bueno, te mandan saludos por acá, mi queridísimo patrocinador. Uno de mis patrocinadores es David Arges de 365 Wellness Solutions. Él está preguntando acerca de comparado con New York, las casas o viviendas aquí en la Florida están regaladas, dice él. Ah, bueno, por ahora. Pero el precio promedio que se maneja aquí en Miami de un apartamento, de una habitación y un baño son 1,750, es bastante alto. Y cuando nos vamos a New York son aproximadamente 3 mil dólares. Hacia allá vamos. No somos todavía la Manhattan del sur, pero vamos hacia allá. Pero estamos en camino. ¡Guau! Estamos en camino. Increíble. Bueno, por supuesto que las personas que se incursionan en esta decisión de comprar la vivienda, eso que acabas de decir llama mucho la atención. Porque si con 6 mil dólares puedo dar la inicial, que se llama aquí el down payment, ¿cómo es posible que sea tan poco? ¿De cuánto estamos hablando de que sea esa vivienda para dar eso tan poquito? Bueno, la pregunta en realidad es ¿por qué hay tanta gente rentando? Si te propones, si te propones los requisitos son muy fáciles, desde 580 de crédito, que tengas un dinero ahorrado, como por ejemplo los 3 meses que te piden cuando vas a rentar, que tengas 2 años de empleo. Ok. Eso es bien importante acotarlo. Esos serían los requisitos cuando vas a comprar. Una cosa muy importante que también le digo a las personas que se propusieron 2020 comprar su vivienda es que recuerden que tienen que hacer los taxes bien. Porque hay mucha gente que recibe dinero y generalmente cuando te devuelven dinero es porque pusiste muchos gastos en los taxes. Entonces es importante que le digas a tu contador o a tu preparador de taxes que tú quieres comprar. Porque si ahorita, en este momento, te devuelven dinero o haces los taxes mal, pues vas a tener que esperar al 2022 porque necesitamos 2 años de taxes en casi todos los programas. Ya, para hacer un financiamiento. En casi todos los programas. Hay programas alternativos donde te piden solamente W2 o van a statement, pero en casi todos los programas. ¿Cuál es el porcentaje que se da por lo general, digamos, para el down payment? ¿Qué porcentaje es? Depende de lo que cueste la propiedad. Si la propiedad cuesta 100 mil dólares, ¿cuánto tenemos que dar? El 3.5% generalmente es lo menos que tienes que dar. ¿En serio? Lo menos que tienes que dar es el 3.5% que es un crédito con FHA. Pero recuerda que eso es créditos. Estamos hablando de mortgage, de lender, de banco. Ok. Entonces, cuéntame, ¿cómo es el papeleo? ¿Se dirigen las personas a ti o van primero al banco? Supongamos que decidiste comprar. Me voy a comprar mi casa en este 2020. Lo primero... Escuchen, por favor, todas las personas que se están conectando porque esto es una información que vale oro. Ok. Lo primero que debes hacer es llamarme. Ya vamos a dar tu número. Si te propusiste comprarte tu casa ahorita en el 2020, lo primero que debes hacer es llamarme. Si no has hecho los taxes, mejor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una primera reunión donde el lender va a hablar contigo y vamos a decirte más o menos de qué forma hacer los taxes o cómo explicarle a tu contador que tú quieres comprar. Es bien importante el tema de los taxes. Porque es la primera vez. Exacto. Bueno, siendo la primera vez o si también quieres comprar una casa de inversión, es bien importante que tu contador te haga bien los taxes para que puedas calificar. Ok. Este, luego de eso se hace una precalificación del cliente, el lender nos entrega una carta de preaprobación donde nos dice, Sheila, califica para 350 mil. Ok. A partir de eso yo me reúno con el cliente, ok, qué tipo de propiedad quieres, dónde la quieres ubicar, cuántas habitaciones, etcétera. Ok. Para saber tus necesidades y en función de eso es que empezamos a ver propiedades. Perfecto. Ahora bien, una pregunta, la pregunta de las 50 mil luchas, muy importante, muy interesante. Mira, te mandan saludos, mandan saludos acá desde la República de Irlanda. Dios mío. Dale. Mira, una persona que llega acá a los Estados Unidos y está interesada propiamente en adquirir una vivienda, pero es un turista, es una persona que viene de vacaciones, es una persona que viene de vacaciones y quiere justamente adquirir una vivienda acá como inversión para alquilarla o de repente para tener dónde llegar porque viaja muchísimo. Tengo entendido que sí se puede, las personas que son turistas pueden hacerlo. ¿Cómo hace una persona? Y si pueden pedir también un crédito. Bueno, aquí en este caso. ¿Cuál es la esperanza? Díganos cuál es la esperanza, por favor. En este caso, en este caso él compraría como un extranjero y hay muchísimos bancos que manejan esa figura. Obviamente, él tiene que manejar sus ingresos de su país. Ok. Él tiene que demostrar de dónde sale, o sea, con qué dinero va a comprar. Claro. Por lo general, ese tipo de clientes es un poquito más riesgoso y le piden un poco más de down payment. Ellos no van a comprar con el 3.5% que compramos los locales. Esas personas, entonces, ¿cuánto sería esa inicial que se les exige? Eso siempre va a depender del tipo de propiedad porque recuerda que califica la persona y califica la propiedad. Si compran un condominio, si compran un single family, depende. Pero casi siempre es más del 30%. Ok. Tiene que demostrar ingresos en su país. Ok. Entonces, la persona tiene ingresos en su país y cuando llegas acá y no tienes, o sea, llegas y como muchas personas que han llegado acá a los Estados Unidos, venezolanos, colombianos, personas que llegan y piden un asilo político, esas personas califican también para adquirir una vivienda, comenzando, arrancando, a ver. Bueno, con el tema de los venezolanos, nosotros hemos hecho muchos préstamos y yo en particular he vendido propiedades a personas que metieron su asilo, pero tú sabes que todavía hay muchas personas que no tienen la respuesta, pero con el social y su permiso de trabajo, obviamente si tienen la inicial, ellos califican para comprar, se les hace un préstamo. Perfecto. De igual manera. O sea, no es una excusa. Este año cómprate tu casa. Todo el mundo puede. Claro que sí. Si llamen a Mariela, no sé por qué no me escucho en el audífono. No sé por qué. Sube el volumen ahí. Sí, ¿verdad? Bueno. Continuamos con nuestro programa. Vamos a hacer una acotación porque vamos a escuchar un tema maravilloso que me encanta de un amigo queridísimo que nos hizo un jingle para nuestro programa la semana pasada y nos encantó muchísimo. Así que él está lanzando desde hoy un tema que se llama temporal y se trata nada más y nada menos que de Boris Yerena. Y vamos a escuchar esta canción hermosísima que está. Estamos todavía en el mes de los enamorados. Así que bueno, dedicada a todas las personas que están enamoradas o se quieren enamorar. Yo estoy enamorada de mi familia, de mi hija, de mi entorno. De verdad que todos sentimos amor. Así que esta canción va a todas las personas que sienten amor. A ver. Gracias. 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 ¡Aquí tenemos de todo! ¡Cinche! ¡Y también cordura! Por Pangea FM Así es, amigos. Así es, amigos, queridísimos. Estamos acá de vuelta con todos ustedes en el bochinche con el toque de cordura. ¿Qué tal el tema? Excelente. A mí me encantó. ¿Te gustó, Mariela? Me encanta. Buenísimo, bellísimo. Así que besos y mucho éxito para ti, Boris, con este tema hermoso, como todo tu trabajo, como siempre. Bueno, vamos a hacer algo de publicidad, amigos, y vamos a recordarles que llegamos a todos ustedes cortesía de la Galería de Arte Fin Art and Studio, del artista plástica Margarita Barroso, donde usted encontrará una gama de esculturas, pinturas en lienzo, acrílicos, también esculturas en vidrio, metales y resinas con muchísima creatividad para enaltecer y darle un estilo propio a cada uno de sus espacios, sean grandes. grandes o un poco más reducidos. También puede visitar la Galería de la queridísima Margarita Barroso, que está ubicada en el Doral, y puede hacer una cita para una demostración y un paseo por esta galería en donde usted va a deleitarse con todas sus obras. Tiene también estas esculturas que van en los patios, son preciosas. Usted de verdad que va a quedar encantado. Los teléfonos para comunicarse con ellas son el 786-597-6616. Bueno, también llegamos a todos ustedes cortesía del Centro de Medicina Funcional en Leyden Health Restorations, en donde usted va a encontrar un centro médico donde hay los mejores profesionales en el área de la salud. Cuenta con terapias y consultas de acupuntura, medicina tradicional china, también medicina funcional, con la Dirección General del Centro Médico del Dr. René Bustamante. Saludos para ustedes, Dr. René. Y bueno, también cuenta con terapeutas especialistas de biomagnetismo, también de desintoxicación iónica, bioenergética, además de una atención óptima para recobrar su estabilidad, porque su salud es lo más importante. Y bueno, para ellos es muy importante que usted se encuentre en óptimo estado. Así que visítelos y puede llamar a los teléfonos 786-440-287, 786-440-287 y pida una cita de inmediato para entonces que usted lo vean allá en este centro. También llegamos cortesía de Sergio's Restaurant ubicado en la 107 Avenida y 88 Calle de Kendall Drive, en donde usted encontrará una atención óptima a todos sus clientes que llegan allá a degustar la mejor comida cubana. Y bueno, si usted no quiere salirse de su casa o de su oficina y está cerca de allí, de ese código postal que es el 33173, usted inmediatamente puede pedir para delivery. Se lo llevan a su casa y adivinen, llega calientico como que se lo está comiendo allá mismo en el restaurante. Puede llamar al 305-275-2880 y de inmediato puede hacer sus peticiones hasta las 10 de la noche. Imagínense ustedes la calidad del servicio óptimo que tienen para todos nosotros. El horario es de domingos a jueves, cerramos a las 10 de la noche, el delivery cierra a las 9 y 40 y los días sábados, los días viernes y sábados cerramos a las 11, lo que el delivery cierra de 10 y media a 10 y 40. Correcto. El horario es de la medición de la medición de su masa muscular y su porcentaje de grasa. Llame por el teléfono 786-816-6287, 786-816-6287. Así que ya lo saben. Bueno, continuamos con nuestra invitada especial, Marielita. A ver, estamos hablando acerca de real estate, de cómo hacemos para comprar nuestra casa, nuestra vivienda. Queremos saber en qué tipo de mercado estamos, Mariela. Bueno, actualmente Miami está en un mercado de compradores. Eso quiere decir que hay muchas opciones para la gente que quiera comprar propiedad para negociar. Hay muchísimas opciones para negociar, pero también va a depender de la zona. Ok. Porque esto funciona de acuerdo a la zona. No se mueve igual el mercado de la playa al mercado, por ejemplo, de Kenda. Exacto, es verdad. Entonces, hay un poco más de inventario en la playa que, por ejemplo, en Kenda. Ah, sí. Las casas se están yendo, sobre todo también depende del precio. Qué bueno. Las casas por debajo de 400 mil dólares se están yendo como pan caliente. Claro. Porque es lo más accesible. Lo quitan, pero volando. Mira, yo recuerdo, yo cuando compré mi casa también fue increíble porque fue algo que salía una casa y, bueno, esto es lo que me alcanza para comprar la casa, no me puedo pasar de ahí. Y llegaban 10 personas y todos peleándose porque el dueño de la casa te escoja a ti. Había que prender una vela a cada santo para que te pudieran aceptar. Bueno, hay que educar ahorita a los clientes y explicarles que si esa es la casa que te gustó, pues apúrate y monta la oferta, haz la oferta porque hay muchas personas buscando en ese rango de precio porque es lo más accesible. Ahora bien, ¿cuáles son los pronósticos para este 2020, Marielita? Bueno, esa pregunta es importante porque mucha gente cuando tú estás en este tema del real estate y te dicen, no, yo voy a esperar que el mercado caiga, que esto es una burbuja, que... Bueno, obviamente no sabemos qué vaya a pasar con el mercado, pero el pronóstico es que esto siga subiendo. La tendencia es al alza. Ok. Con estas nuevas construcciones que hay todo, probablemente el mercado se estabilice, los precios no suban como 2018, 2017, pero definitivamente no van a bajar como en el 2008. Ya. Aparte que en esa época los bancos no pedían tantos requisitos como los piden ahora. Ahora piden más requisitos. Ahora son más estrictos. ¿Cuáles son, a grosso modo, cuáles son esos requisitos que piden en el banco? Es depende del tipo de financiamiento. Ya. Es depende del tipo de financiamiento. Cuando tú hablas con el lender, el lender analiza tu perfil financiero. Cada familia, cada persona que va a comprar es un mundo totalmente diferente. Puede que tenga child support, puede que tenga crédito estudiantil, puede que tenga siete carros a su nombre. O sea, todo va a depender de tu deuda en contra de tus ingresos. Ya. Y él te va a buscar el financiamiento para ti. Porque existen diferentes tipos de financiamiento. Existen muchos tipos de financiamiento, los convencionales, los alternativos. Pero ese ya es tema del lender cuando te entrevista a ti. Ya. Y él dirá, bueno, mira, a ti te sirve este. Ok. En función de... Claro, hacen como un estudio propiamente. Exactamente. Ya. Bueno, ahora, ¿qué es un primer comprador? Ok. Hablamos de primer comprador porque los primeros compradores de vivienda son los que tienen más beneficios. Los primeros compradores de vivienda son los que tienen más beneficios. Los primeros compradores. ¿Por qué? Existen programas especiales del gobierno y también de entes privados donde te dan incentivos para que tú compres tu propiedad. O sea, un primer comprador es una persona que no ha estado en un título por tres años o más. Ok. No ha estado en título de casa. Hay veces vemos, no, que yo compré con mi mamá, pero yo no tengo casa. Pero no, espérate, tú estás en ese título con tu mamá. Tú no eres un primer comprador. Exacto. O sea, no está involucrado en la compra de una propiedad. Ya. Guau, qué interesante eso. Mira, ¿y qué tiempo se demora una persona haciendo esta compra? ¿Cuánto nos podemos tardar? Si, bueno, ya me decidí, ya fui con el banco, lo que sea, o cómo es ese proceso, cuánto se tarda. Bueno, generalmente comprar una propiedad son 45 días. Yo siempre le digo a mis clientes, si ya tú estás rentando en este momento, no pierdas la oportunidad de la compra porque estás en un contrato de renta. Porque también tú puedes llegar a un acuerdo con tu landlord y decirle, mira, estoy comprando casa. Yo tal vez te ayudo a encontrar el inquilino para que viva aquí porque yo me voy a comprar una casa. Pero el proceso son 45 días. Si se te vence el contrato en noviembre, ya tú sabes que en septiembre, agosto, a finales de agosto, tienes que ponerte a buscar tu propiedad. Ya. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de buscar una persona como tú que es realtor? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero yo en mi país no estaba acostumbrada a esto. ¿Por qué no lo puedo hacer solo? Me busco la información, trato de comprarlo, me voy al banco yo solito, me trato a buscar un, no sé, el contrato, cómo lo puedo hacer. ¿Cuáles son los beneficios de buscar a un realtor? Y claro que tienen que buscarles a ella, por favor. Claro, claro. Bueno, Mariela. Bueno, fíjate, esto es como que yo te lleve agarradita de la mano en un proceso. Ok. Yo te voy a llevar agarrada de la mano al lender, el lender te va a explicar todo, el lender trabaja en conjunto conmigo, somos un team. Es un proceso, vas a comprar la compra más importante de la vida de muchas personas. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Entonces, es importante que tú, aparte de que el realtor va a negociar el precio de la propiedad, te va a fijar con este lender, te va a explicar el proceso con él, la compañía de títulos. Si tienes algún problema con el crédito, como la amiga que nos estaba preguntando, el realtor te puede orientar. Ya. En realidad es llevarte de la mano en todo el proceso que implica la compra de tu propiedad. Buenísimo, aparte de la seguridad que te brinda de que tú estás comprando algo y no te vas a equivocar. Exactamente. No vas a meter la pata, no vas a escribir donde no era, no vas a llenar una forma mal hecha. Entonces, la seguridad que te da y la confianza que tú le depositas a esa persona para que tú puedas adquirir esa vivienda con esa tranquilidad y esa paz de que tú vas a hacer una cosa bien hecha. También es importante el tema de que nosotros trabajamos como un team porque, por ejemplo, va una persona y dice, no, yo voy a hacerme una precalificación con el Bank of America por decir cualquier cosa. Ok. Y es diferente a cuando tú trabajas con el team tuyo que tú vas a tener información de cómo va ese préstamo un domingo a las 8 de la noche, mientras que con el banco comercial tú no vas a poder hacer eso. Ya. Porque es la persona que te conteste. En cambio, aquí tú tienes totalmente el control de la transacción y tú le puedes decir al cliente cómo van, cómo va el proceso. Ya. Diferencias entre rentar y comprar, Mariela. Bueno, imagínate cuando nosotros rentamos una propiedad, pagamos 2 mil dólares, por ejemplo, que es un número redondito. ¿Te gusta el 2 mil por lo que veo? Sí, 20, 20, 2 mil, todo eso me encanta. Este, cuando nosotros pagamos, por ejemplo, mensualmente 2 mil dólares en una propiedad en 12 meses, son 24 mil dólares. ¿Dónde están esos 24 mil dólares? Claro. En ningún lugar. En ningún lugar. En cambio, si tú. En el bolsillo del dueño. Exactamente, estás pagando la propiedad del dueño y si el dueño ya la tiene pagada, pues lo estás enriqueciendo a él. Exacto. Mientras que cuando tú le pones esos 2 mil dólares a tu propiedad, pues te estás enriqueciendo tú porque tú estás creándole, estás dándole valor. Claro. A tu bolsillo, definitivamente. Eso es un ahorro. Un comprar propiedad es una fuente de ahorrar. Una fuente de ahorrar, es correcto. Bueno, eso entra dentro de los beneficios de ser dueño de tu propiedad. Exactamente. Porque es una tranquilidad. Bueno, aparte de que cuando eres dueño de propiedad, deduces taxes de esa propiedad, los impuestos que, los intereses que pagaste durante el año, los puedes deducir en los taxes. Ah, qué bueno. Tienes beneficios fiscales también cuando eres dueño de propiedad. Aparte de que estás llenando el cochinito cada vez que pagas tu mortgage. Estás llenando tu cochinito. O sea, que una persona que tiene una propiedad y tiene una segunda propiedad y recibes ese beneficio también. No te entiendo. O sea, tienes una entrada de un alquiler de esa segunda propiedad. Puedes deducirlo de impuestos. Puedes deducirlo. Porque si mientras tú estés pagando el mortgage, estás pagando intereses, tú puedes deducir eso de los ingresos. Ah, qué bueno, qué interesante. Y otra cosa, por ejemplo, que pasa mucho. Supongamos, en este país todos vamos así, sube y baja. Supongamos que te quedaste sin empleo. Ok. ¿Qué pasa cuando estás pagando renta? A los 15 días ya el landlord tiene el derecho de decirte, bye. Tienes que desocuparme la propiedad porque tienes 15 días que no me pagas. Ok. Pero cuando eres dueño de propiedad, sobre todo dependiendo del financiamiento que tú hayas obtenido para comprarla, tú puedes quedarte en tu propiedad y demostrar, mira, ¿sabes qué? Tuve un problema de enfermedad, tuve un problema, me quedé sin empleo. Y tú puedes vivir hasta dos años en tu propiedad, con perdón de favor. Sin que te la quiten. Sin que te la quiten. Si demuestra que tuviste un problema. Un problema, exactamente. Wow, qué bueno. Esa información es maravillosa, de verdad. Bueno, ya hablamos de los requisitos para comprar. Si quieres refrescarlos una vez más a todas las personas que nos están escuchando. Sí, en tu 2020 está, comprarte tu casa está muy facilito. Tienes 580 de crédito más, tienes 24 meses continuos trabajando y si tienes un poquito de dinero ahorrado, llámame que vamos a comprar esa casa definitivamente. Guau, qué maravilla. Mira, otra preguntita. ¿Los intereses actualmente en cuánto están? Bueno, nosotros tenemos los intereses más bajos históricamente. ¿En serio? Sí, ahorita los intereses están. Bueno, ahí me imagino que es por lo del año electoral. Ok. Que los intereses están bajitos. Bajan. Pero sí, nosotros ahorita tenemos los intereses más bajos históricamente y no van a aumentar por el año electoral. No van a aumentar por el año electoral. No, por eso que estamos hablando de un mercado estable, de que todas estas condiciones están como quedadas para que te compres tu casa. Perfecto. Bueno, los incentivos para los que quieran comprar. Mira, ahorita el mercado, como estamos hablando, se está moviendo muchísimo. Tenemos, dependiendo de la propiedad que quieras comprar y de la zona, tenemos muchísimos incentivos. Por lo menos cuando compras preconstrucción, tenemos programas donde te dan hasta 25 mil dólares para gastos de cierre. Así. Y estamos dando un aporte adicional del 1% del valor de la propiedad para que las personas compren. ¿Un aporte de cuánto? Del 1% del valor de la propiedad. ¿Lo están dando? Adicionalmente. Wow. ¿Pero qué están esperando? Busquen a esta señorita, por favor. Qué interesante todo esto. Bueno, los errores que debes evitar cometer cuando vas a comprar una propiedad. Cuéntanos. Bueno, principalmente pensar que no puedes comprar para nada. Sí se puede. Es importante que sea un lender el que te diga, mira, ¿sabes qué? Vamos a esperar. Pero hay mucha gente que supone, no, eso es mucho dinero para mí. No, hay propiedades que se adaptan a ti. Claro. Y hay tipos de financiamiento para tu situación financiera. Ya. Entonces, lo primero es no contactar a un realtor que te guíe en ese paso. Segundo error, creo yo que definitivamente no debes de ver una propiedad sin una carta de prueba de aprobación. Me ha pasado, muchos clientes quieren, ay, yo quiero ver esta propiedad que vi en internet. O sea, y no te han aprobado el crédito. Y no te han aprobado el crédito. Y haces perder tiempo a la persona. De eso, de que pierdes tiempo, la propiedad cuesta 400 mil, pero tu perfil financiero te alcanza para 250 mil, que también hay propiedades de 250 mil. Claro. Entonces, para que tú mismo no te desilusiones, es importante tener una preaprobación. Una preaprobación del banco. Claro. Bueno, esta preaprobación se hace con cuánto tiempo. Ya me decidí a comprar la casa. O sea, ya estoy decidido, decidida, y quiero adquirir una vivienda. Entonces, yo quiero mi vivienda que sea, ese es un buen número, 250 mil dólares. A ver, justamente, ¿qué, qué, tengo que ir al banco? ¿Pero cuánto se tarda el banco en aprobarme? Primero me tienes que llamar. Ese es el paso número uno. Sorry, primero la tengo que llamar. Te llamé. Ok. Voy al banco de la mano. Bueno, recuerda que nosotros usamos bancos especializados en mortgage. Estos bancos no hacen otra cosa. Perfecto. Entonces, siempre es a través de un realtor que llegas a este tipo de banco. Ah, ok. Entonces, este... ¿Podemos dar un ejemplo acá de qué, unos dos ejemplos de bancos? Bueno, yo trabajo con PRMG. PRMG. Ese es un banco que se dedica a eso. Sí, ese es un banco. Y acepta hasta las personas que son extranjeras, que son turistas. ¿También los aceptan a ellos? A hacer préstamos como extranjeros, sí. Que demuestren ingresos desde su país. Ya. Ah, buenísimo. Bueno, ¿qué otro error también, Marielita, podemos cometer al momento de comprar una vivienda? Precalificarte tú mismo. No te puedes precalificar tú mismo. No puedes decir, no, yo no la puedo comprar porque eso es muy caro. No. Tienes que esperar que sea el banco que te diga, mira, yo evalué esto en función de esto. No puedes comprar porque, como te digo, hay mucho... Así no tengas mucho dinero ahorrado, hay muchas opciones para la gente que quiera comprar propiedad en este momento. Claro, te entiendo. Bueno, al momento de que alguien quiera vender su propiedad y no la... Tú sabes que aquí cuando tú llegas, tengo entendido que tú tienes que colocar esa como tu vivienda principal. Correcto. Que si no lo haces porque no sabes, hay muchas personas que no lo sabemos y no pusimos nuestra casa como vivienda principal, nos echamos un pelón, como decimos en Venezuela. ¿Por qué? Porque al momento de vender, eso te van a quitar una cantidad... De impuestos. De impuestos enormes. A ver, háblame de eso, por el amor de Dios. Bueno, primero, si la declaras como tu vivienda principal, puedes aplicar para el Homestead Exception, que te quitan 50 mil dólares del valor de tu propiedad al momento de calcular los taxes, que eso es súper importante, porque ya ahí te estás ahorrando mucho dinero en el pago de los taxes anuales de tu propiedad. Claro. Y al momento de vender, igualmente, cuando hacen el disbursement de la transacción, esta es tu vivienda principal, se supone que la estás vendiendo porque te vas a comprar otra vivienda principal, a menos que declare que tengas otra de inversión, pero igual la cantidad de impuestos es totalmente diferente, siempre debes de declarar tu vivienda principal. Tu vivienda principal. Y al momento de vender, bueno, en el caso de las personas que quieran vender su casa porque quieren irse a un lugar más pequeño o a un lugar más grande, bueno, yo... O un lugar igual porque no le gustó la zona donde vive. También podría ser. No le gustan los vecinos. Porque peleó con los vecinos. Ok. Porque quiere ir, entonces nosotros ofrecemos muchísimos beneficios para estas personas porque no es solamente montar las fotos en el sistema y dejar que la propiedad se venda sola. No. Tú tienes que hacer open house, hacer marketing, tomar excelentes fotos porque hay propiedades que se ven feísimas en las fotos porque algunas personas las toman con el teléfono. Y como pasa al revés también, hay propiedades que están feísimas pero que se ven bellísimas en las fotos. Exacto. Entonces eso es un trabajo que tú como Rialto, representando al vendedor, es importante que tú lo hagas. También ajustar el precio porque muchas personas te dicen, no, yo quiero vender mi propiedad en 500 mil dólares, pero no funciona de esa manera. Ok. El precio de una propiedad... No es lo que tú quieres, es lo que es. Exactamente, el precio de la propiedad no lo fija el vecino que te dijo o lo que tú quieres o lo que tú debes o lo que tú necesitas, el precio de la propiedad lo fija el mercado. El mercado. Y es bien importante tener el conocimiento de cómo sacar comparables de la última que se vendió, en las condiciones que estaban en comparación a la tuya, para que tú y tu cliente que quiere vender estipulen un buen precio porque es importantísimo cuando vas a vender estar en el precio correcto. Perfecto. Claro que ni más ni menos. Ni más ni menos. Lo justo, lo que está estipulado. Exactamente, porque ¿qué es lo que pasa? Que hay una avalancha de gente buscando tal vez en ese monto, en ese precio. Si tú la pones más cara, pues toda esa gente la perdiste como posibles compradores. Claro. También va a depender de la motivación que tenga el cliente para vender su propiedad. Supongamos que lo que se está viendo muchísimo aquí es que la gente está vendiendo en Miami para comprar en Orlando, para subir. Claro. Bueno, porque la ciudad está un poquito cara o gente que se está retirando, los muchachos ya se fueron a la universidad y quieren vender. Tienes que también buscar la motivación que tiene el vendedor. Claro. Bueno, ¿trabajas también con locales comerciales? Sí, trabajamos con oficinas. Vamos a suponer que una persona, te lo voy a poner así, un ejemplo que se me ocurre, una oficina de abogados tiene un local disponible para otra persona que se dedique a ser paralegal o a de repente otro abogado que quiere montar esa oficina en esa otra oficina grandísima. ¿Necesito un contrato contigo para eso o cómo es la cosa? Como hablaste del punto específico de los abogados. Ok, bueno, vamos a cambiártelo, vamos a hablar de la peluquería. Ok, de la peluquería, perfecto. Si yo tengo una pelu... Un cubículo aparte. Si la dueña de la peluquería quiere rentar un cubículo dentro de la peluquería, no necesariamente necesita un realtor. Ya. Pero si la persona... Un contrato para asegurarse de que no te van a sacar a patada. Pero ella podría hacerlo, ¿sabes? No es tan esencial un realtor. ¿Quién puede hacerlo? ¿El dueño o el que va a alquilar? Puede, si ella está rentando el local, puede hacerlo a través del dueño del local, de su landlord, subarrendar ese cubículo. Que se pueda, por supuesto, en el contrato principal. Por supuesto. Pero si ella se sacó la licencia para ser cosmetóloga en este caso. Ok, ok. Y está buscando un local, definitivamente yo la puedo ayudar. Ok, qué interesante. También hay muchísimas personas del extranjero, de México, de Argentina, que están viniendo y están entrando en el tema de comprar edificios, lotes y locales comerciales. Y a mí me fascina el tema también de comercial, porque se mueve mucho más rápido, no hay como tantos sentimientos en la transacción. Bueno, ay, perdón, que lo empujé esto aquí. Mira, si por ejemplo una persona compra un local comercial con objetos de inversión para alquilarlo. Buenísimo. Justamente, ¿también los precios son accesibles? Todo va a depender de la zona y del tamaño del lote. Ya. También, ¿para qué lo quieres? Sí. ¿Qué descripción tenga que tener? Si necesitas que tenga refrigeración, si necesitas que tenga el lugar para descargar camión. O sea, todo va a depender. Todo depende. Obviamente, un local en el área de Midlay, de Jallalía o de Doral va a ser totalmente diferente a algo en Homestead. Sí. O hacia, mucho más hacia el sur. Es verdad. Mira, bueno, justamente, pues, los próximos eventos para estos días. Bueno, nosotros tenemos el 14 de marzo, tenemos un evento para primeros compradores. ¿Ah, sí? Donde estamos dando... ¿Como una orientación? Sí, es una orientación, pero lo interesante de esta orientación es que estamos entregando un certificado a las personas que compren con nosotros, con mi team, un certificado de mil dólares para sus gastos de cierre y quinientos dólares para los gastos de la inspección de la propiedad. O sea, recuerden que siempre hay que hacer una inspección en la propiedad. Nosotros tenemos un proceso. Hay un proceso. O sea, ¿te gusta esta propiedad? Sí, me encanta. Yo la quiero comprar. Ok, vamos a hacer una inspección y eso es un proceso que tiene unos días incluso para hacerse. Y en ese tiempo, la persona puede decidir o no comprar esa propiedad en específico. No te ha pasado una situación de que tú escoges una casa que te gusta, la ves, y la ves bellísima, está preciosa, pero cuando le metes la inspección, el inspector en el reporte, te dice, bueno, tiene problemas con la electricidad. Tiene termitas. Tiene 300 huecos en el techo. Sí, sí, nos ha tocado muchísimo. Tiene termitas y hay que ponerle la carpa de mil quinientos dólares. Se está cayendo literalmente poco a poco. Eso se llama propiedades maquilladas. Esas son propiedades que maquillan, pero obviamente tú siempre le vas a recomendar a tu cliente. Eso es algo muy importante dentro de los beneficios. Tener un buen inspector. Tener el consejo para el cliente que no, no te vas a ahorrar estos 500 dólares. Esto es necesario hacerlo para ti, porque tú tienes que saber en qué te estás metiendo. Y sí, nosotros contamos con un excelente, excelente inspector. Qué bueno. Porque si usted, fíjese usted lo complicado y me parece complicado en el sentido de que tú, por ejemplo, calificaste o estás metiendo contrato para una determinada vivienda y llega el momento que va el inspector y sucede esto. No te gusta la cantidad de cosas que tiene la casa porque tienes que meterle muchísimo dinero para hacer la reparación de esta vivienda. Y quiero irme a otra porque yo no estoy obligada, por muy bonita que la vi, pero mira el reporte, todas las cantidades de cosas que tiene negativas. Entonces, ahora bien, en este caso me voy a otra. Yo le pediría a Dios de que en esa otra no me pase lo mismo porque entonces gasto 500 en este reporte, 500 en este otro. El tiempo tuyo también cuenta. Entonces, yo pienso que un realtor también tiene que, cuando vas a mostrar una casa, tú como que la ves, le ves el año. Bueno, esta te conviene, esta no te conviene. Por supuesto que siempre hay cosas que se van a ver por encimita. Eso también lo hacen, tú lo haces en este caso. Claro, hay cosas que se ven por encimita, pero recuerda que, sobre todo en una ciudad como esta, zapatero a sus zapatos. Eso es correcto. Yo no soy, no soy inspectora, no, no sé mucho de eso. Ya. Esta es una persona profesional que tiene una licencia y que se encarga de eso. Porque probablemente a mí un polvito en el piso me puede parecer que haya termitas en la propiedad cuando tú entras. Probablemente el comprador también. O sea, que no, que sea nada más una tabla, lo que sea. Exactamente. Y recuerda que también en ese momento en la inspección, también el comprador puede hacer una, mira, ¿sabes qué? Bájale 15 mil, bájale 20 mil. Ahí también hay un tiempo de negociación. Ok, correcto. Bueno, de verdad que es increíble todas las cosas bien importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de comprar una casa o un local comercial. Si ese es el caso, bueno, ustedes tienen que llamar a la queridísima Mariela Sinclair. ¿Se pronuncia Sinclair o Sinclair? Sinclair. Sinclair. ¿Como francesa? Sí, pero imagínate. ¿Eres francesa? Estoy conociendo mucha gente de Francia últimamente. Ah, pero eso está chévere. Sí. Eso es lo que me encanta de Miami, que conoce gente de todas las... Y es increíble. Mira, cuéntame entonces un poco. A la hora de decidirme de que voy a comprar la casa y ya yo tengo aproximadamente 50 mil dólares. La persona tiene 50 mil dólares. Buenísimo. Si tienes 50 mil dólares, estás súper bien porque nadie te llega. Ay, tengo 50 mil dólares ahorrados. Sí. Casi nadie, casi nadie. Claro. Entonces, bueno, te ha pasado también de que conoces personas que tienen el dinero cash. Sí. Y literalmente cash. O sea, casi que la maleta. Aquí está el dinero. Exacto. Y aquí no está permitido comprar de esa manera. El dinero debe estar de dos a tres meses en una cuenta bancaria para... Claro, por supuesto. Para poder... Para saber de dónde vino ese dinero, de qué procedencia vino, porque usted no puede ser que llegue aquí. Por ejemplo, si usted es un político deshonrado, a llegar aquí con una maleta de billete a comprar una vivienda. Bueno, que se espere dos meses en una cuenta. Pero no se permite. Definitivamente. Definitivamente, cuando hablamos de una transacción cash, es de ese... Porque hay muchas propiedades que nada más califican para que las compren cash. Ok. Ese es otro tema. Ok. Entonces, la persona debe tener de dónde vino el dinero. Claro. Pero el dinero tiene que pasar... Estar en la cuenta bancaria. Ok. Tuvo que haber estado... No es una maleta que la abres y le das el dinero al vender. No. Claro. Por lo menos no de manera legal. Mira, cuéntame entonces, ¿cuándo va a ser el próximo evento para información de todas las personas que viven acá en el sur de la Florida y quieren irse a este evento que ustedes van a dar para información? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? Y si van a haber varios también. Bueno, me pueden seguir por las redes sociales. Mariela de Real Tour. El próximo evento que tenemos para primeros compradores... ¿Eso es en Instagram? En Instagram, Mariela de Real Tour. Ahí estaremos publicando el evento. Va a ser el sábado 14 de marzo. Ok. En ese evento, como les comenté, vamos a estar entregando certificados para la inspección que estábamos hablando ahorita de que se gastan 500 dólares aquí, 500 dólares. Vamos a entregar un certificado donde al comprador le va a salir completamente gratis el gasto de la inspección al cierre. Ok. Y también vamos a estar entregando un certificado de 1,000 dólares para ayuda de los gastos de cierre. Dependiendo... Wow, o sea que si el cierre cuesta 3,000 dólares, salen 2,000. Exactamente. Todo eso va a ser al momento del cierre. Wow, qué interesante y qué bueno. O sea, no me vayan a llegar allá al seminario a pedirme los 1,500 dólares porque no funciona de esa manera. Es todo al cierre. Preguntas, si alguien tiene una pregunta, la pueden hacer ahora mismo acá en nuestro programa, aprovechando que está la invitada acá, ya casi casi termina el programa y si tienen alguna pregunta, pues la pueden formular por acá por el Instagram Live, que estamos también conectados. Vamos a recordar por dónde nos vemos, Claudia. ¿Por dónde se ve? Ok, ahora sí me escucho. Ok, nos pueden conseguir en YouTube por Pangea Digital, también nos pueden conseguir en las redes sociales, en Pangea Plus, Pangea FM. Nos pueden seguir también por arroba bochinche y cordura por Instagram, son todas estas plataformas. Ok. Perfecto. Bueno, ya lo saben. A ver. ¿Cuál es tu Instagram, Sheila? Bueno, mi Instagram personal es CheyCarol, pero... ¿Con Che o con K? El del programa es Bochinche y Cordura, que ya todas las personas que están conectadas lo tienen, siempre interactúan, me mandan mensajitos. Les agradezco porque ya son 2.200 seguidores y los quiero muchísimo a todos. Saludos, besos y cariños porque eso se gana y no los he comprado ninguno. Estoy orgullosa de eso. Bueno, amigos, pues nada, Mariela, despídete de nuestro público, por favor, ante las cámaras de Pangea FM. Bueno, definitivamente que si entre tu lista de deseos, si en tu vision board del 2020 está comprarte tu propiedad, nada te lo impide. Este 2020 es un año excelente para ser dueño de tu casa. Hay muchísimos programas de ayuda, hay muchísimos incentivos, todas las condiciones del mercado están dadas, los intereses están bajos. Qué bueno. Solamente es tomar la decisión, llamarme. Claro. Es muy importante. Y si usted tiene cuatro, cinco casas, una sexta no es mala. Bueno, no, para nada. Esa le cae muy bien para su retiro. Bueno, amigos, definitivamente estamos complacidos de la visita de la queridísima Mariela, gracias por tu presencia en la noche de hoy. No, gracias a ti por la invitación. Y bueno, amigos, será entonces hasta el próximo jueves a las ocho de la noche en donde llegaremos con mucha más información, música de calidad para todos ustedes y temas maravillosos. ¿No es así, Claudia? Claro que sí, no lo olviden, los jueves a las ocho de la noche. La semana siguiente nos estaremos viendo y escuchando por acá, por Pangea FM. Y no se olviden que también tenemos a nuestra hermanita Pangea Plus. Sí, señor. Así que nos vemos el próximo jueves a las ocho de la noche. Bochinche y cordura. Bye. Bye.